Hoy es un día muy especial porque además de estar nosotros aquí haciendo este evento de Mujeres en Finanzas, es el Día Mundial de la Ética. Ustedes saben que CFA Society de Argentina es una de las 154 sociedades de CFA que hay alrededor del mundo y CFA Institute que nuclea a todas estas asociaciones de financistas que tiene 180.000 miembros alrededor del mundo, persigue una serie de objetivos. Uno de ellos es profesionales muy bien formados y el otro es que estos profesionales sean campeones de la ética. Y realmente las finanzas son un lugar donde las mujeres puedan tener un desempeño excepcional, van a enriquecer la visión que puedan tener las empresas, la visión sobre las inversiones, lograr un impacto a través de la educación, la educación financiera en la sociedad para que no nos pase lo que nos pase y para que podamos, al igual que el resto del mundo, estar quizá hablando de ESG, de Women in Finance, de la ética en igualdad de condiciones.